Nosotros tenemos que estar prevenidos en todo momento, por eso es importante la parte de la comunicación. Tenemos que cuidarnos porque si no, en el exterior, el cuidado propio es el principal, ¿cierto? Más allá que, obviamente, uno va a naciones más seguras que otras, digamos, ¿no? Pero en cuanto al ámbito sanitario, lo importante es tener este tipo de previsiones, ¿cierto? Esta cuestión de que cuando aparecen las enfermedades, consultar, cuando vuelven, comentar dónde estuvieron. Y, bueno, el coronavirus es muy contagioso, ¿cierto? Así que todas las recomendaciones con respecto a la gripe que hacíamos, el hecho del trato con las personas que están enfermas, o bien el toser en el pliegue del codo, y el lavarse las manos con agua y jabón todo el tiempo, son recomendaciones que van a volver y que, bueno, que nosotros ya las conocemos. Entonces, hay contagios de oral, pero también al momento de contraer esta enfermedad, ¿qué es un topazo primero que se van a notar? Y es fiebre y síntomas respiratorios como tos y catarro, ¿cierto? Con la fiebre viene el decaimiento también y esta cuestión que es el momento de mayor contagiosidad. Gracias.